El ministro para el transporte terrestre, Ricardo Molina, destacó que la obra se culminó en un lapso de 30 horas y que además la estructura contribuirá a mejorar la fluidez vehicular hacia La Guaira. Esta nueva conexión que junto con la vía alterna va a permitir que desde mañana mismo la gente pueda venir a Vargas a disfrutar de su domingo de playa y los trabajadores y trabajadoras que viven en el estado Vargas saben que podrán movilizarse de un extremo a otro sin ningún problema. Por su parte, el ministro para obras públicas, César Salazar Coll, indicó que el próximo lunes se efectuará una reunión con los entes competentes en la que se determinará la solución para restablecer definitivamente el paso vehicular sobre el río Guanape. Podría existir una recuperación parcial del puente, que ya aquí en Venezuela tenemos las técnicas, tenemos los equipos, tenemos todo. Y la otra es demoler completo todo el puente y hacer un puente nuevo utilizando solamente del viejo los estribos que están. Eso es un proceso que ya el lunes se está decidiendo, pero forma parte de todos estos estudios ya del inicio de la solución definitiva que va a tener este puente. Recordemos que este martes quedaron incomunicados los sectores de Punta de Mulatos, Macuto, Caravalleda y Neiguatá cuando colapsó el puente que unía a estas poblaciones con el este del estado Vargas y el acceso hacia Caracas. Lancesca Betancourt, Globovisión.